Con el auspicio de MAPAC, presentamos Mariela TV Nombre artístico, Marvila Marvila, realmente me encanta como cantas, me encanta como te maquillas, me encanta Me parece guapísima Gracias, hermosa Cuéntame, cuéntame como fue que naciste tu en el mundo del espectáculo Bueno, este, la verdad es que fue desde muy chiquita Yo en el colegio, típica del colegio que te dicen, esta es la niña que canta, canta, sácala, a cantar, a cantar Entonces me sacaban a cantar y en eso simplemente un día llamaron a mi mamá a decirle que la niña cantaba Que en efecto cantaba y representé a la escuela y representé a mi escuela en un concurso de canto Y así empezó todo Ya, o sea, tu mamá no se ganó el concurso Ah, tú ganó el concurso No, ella se quedó asombrada, ella cuando me vio se quedó como que, ¿y esto qué pasó? O sea, no sabía que entrabas No sabía Que tu mamá trabajaba mucho Sí Mi mamá es una mujer muy trabajadora Ella pasa metida en su trabajo hasta el día de hoy Claro ¿Y cómo te afectó a ti eso? Porque el hecho de que tu mamá no sabía que tú cantabas sola en el baño No, es que yo en esa época yo era niña, tenía seis años Ah, chiquitita Estamos hablando de chiquitita, sí Entonces, en este concurso, era un concurso infantil para niñas Y de ahí, imagínate, mira lo que pasa Me escucha un productor cuencano y se enamoró, como que se enamoró de mi voz Y dijo, vamos a hacer música infantil, le hicimos música infantil Y me gustó Y me gustó, sí ¿Y cuál era esa canción? Esas canciones de esa época Cantaba Guayaquil de mis amores, cantaba, imagínate, yo era un piojito y cantaba, escúchame, ¿cómo se llama esta canción? Sendas distintas O sea, me siento si los dos Como cantante la empecé hace diez años cuando tenía veinte años, haciendo musicales ¿Ya? Todo lo que he hecho hasta el día de hoy, cantar en bandas, en matrimonios, en eventos corporativos Para mí la música siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente ¿Cómo se siente que es algún hombre tan guapo? Ay, guapo O sea, era como que se estresaba por querer ayudar a todo el mundo Y eso me enamoró de él, la parte que es súper generoso, nunca me ha negado nada, siempre me ha apoyado en la música Por él yo llegué a la música, o sea, por él yo, ahora soy profesional en la música ¿Por qué? Porque yo me dedicaba a otra cosa, pues yo me gradué de cosmetología y belleza Ya, ¿no querías, verdad no querías que esto sea tu carrera? No La música No, la música, nunca me imaginé que podía yo hacer algo con la música Ok, ya O sea, porque, imagínate, o sea, nunca, en mi casa creo que era, o lo que hacía tu mamá, o lo que hacía tu papá Además, estudié lo mismo que es mi mamá, mi mamá es peluquera, ella es estilista Entonces yo estudié lo mismo que ella estudió Y ella hacía lo mismo que ella estudió, hasta que un día me cansé y dije Bueno, voy a probar con la música Cuando lo conocí a Martín, mi mamá pegó el grito al cielo ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo vas a dejar esto por irte a vivir en la vida bohemia, en la vida de los mares? Y yo, no mamá, yo quiero hacer realmente de esto una profesión Entonces, ahora que han pasado los años y se da cuenta y me dice Ella es la primerita que está allí Ella como viene y me dice, mi hijita, la verdad es que estoy orgullosa de ti Porque tú has llevado tu talento al profesionalismo Y eso... Y te sirvió el maquillaje también, ¿no? Pero por supuesto Te arreglas tú solita para todo, ¿no? Ahora, ¿cómo, después de cuánto tiempo de estar con Martín, se casan? Después de cinco años, yo lo conocí a los 20 ¿Cinco años? Sí, estuvimos juntos cinco años, me casé a los 25 Y ahorita, sí, tenemos cinco años de casada Ajá, ok ¿Y cómo así se demoraron tanto en casarse en Maravilla? O sea, ¿no lo tenías planificado? No, no lo teníamos planificado Este, fuimos a vivir juntos Fue una idea Ah, primero, sí Sí, fue súper chévere porque fue una idea súper loca Dije, no, ya me voy a hacer lo mío Mi mamá para el grito al cielo Pero nos fue muy bien Nos fue muy bien Este... Hasta que un día dijimos, bueno, ¿y si nos casamos? ¿Y si nos casamos? Sí ¿Y quién propuso primero? Creo que ya lo habíamos hablado ¿Y quién lo habló primero? De unas palabras que no me acuerdo A este punto te diría que yo Yo se lo pude haber dicho Ya, claro, ya apúrate No quiero quedar mal tampoco Pero no quiero hacerlo quedando mal a mi marido Pero yo sí creo que le dijo Bueno, y si nos casamos Y me dijo Ya, bacán, dale Y yo, suave O sea, tampoco era para tanto No, yo encantaba Yo dije, aquí, aquí la agarré Y ya no se me va Ya no se te va, claro Y hasta ahora ha sido Ha sido realmente una vida divina Y yo estoy enamorada de eso ¿En serio? Es bello Es bello Es bello Claro Son almas gemelas, ¿no? Espero que sí Espero que Y yo le digo, flaco Si tú me dejas Yo me muero No me dejes nunca Ah, ¿tú lo dices? Sí, pero es bello ¿Y fue formado de la familia? O sea, tener hijos y tal Me encantaría, sí Espero que no en un futuro muy, muy lejano Hemos intentado Pero creo que todavía Dios no ha querido que suceda Pero estamos contentos ¿Estás preocupada por eso? No, 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 no estoy preocupada Este, pero, pero estamos contentos como estamos ahora O sea, igual creo que es como divino porque tanto el flaco como yo estamos comenzando a crecer más Ok Ya en nuestra vida profesional Entonces, a lo mejor realmente no es el momento todavía Y estamos esperando sin querer queriendo, ¿sí me entiendes? Bueno, yo a ustedes los veo una pareja que en este momento sí tienen que estar unidos profesionalmente Que sería un error Un error, un error Tal vez empezar una familia Claro Y estar creciendo como cantantes de los dos Claro, podría ser Yo preferiría pensarlo de esa manera Exacto Y no más bien como algo que me cause dolor o que me cause malestar No, 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 más bien estamos en ese lugar en el que por ahora como estamos, estamos bien Y nos va bien Y estamos contentos y felices Viajamos Claro Un montón Un montón Sí, viajamos Todos los años viajamos a un lado, a dos o tres Pero, pero así, así vivimos Marguila, ¿qué tan buena cantante te considera? Ay, Dios mío, esa pregunta ¿Qué tan buena me considero? Bueno, yo, la verdad es que yo no confiaba en mí En lo que yo hacía cuando empecé Ajá Poco a poco me di cuenta de que con esfuerzo realmente podría, podía hacer algo Podía llegar a la gente Entonces, ahora cuando me presento con la banda en la que estoy Ajá Y la gente se acerca y me dice Eres lo máximo, yo quiero ser como tú, yo quiero tener esa voz Me hace creer, me hace creer que realmente lo que yo hago les llega Entonces, no te podría decir Ay, yo soy lo máximo No, a mí me gusta, me gusta pensar más bien que con lo que tengo Con lo que hago, puedo alegrar a alguien O sea, no es que yo me considero tal cosa Yo considero que he mejorado muchísimo Porque esto es un, o sea, cantar es un trabajo que tú tienes que seguirlo Tienes que practicar, tienes que ensayar y tienes que darle duro Tienes que sacrificarte, tú tienes, que si alcohol, que si farras, que si fiestas O sea, tú ¿Tú tomas? No, no, es imposible ¿Cómo haces cuando la gente fuma? Me toca salir, irme para un lado en donde no haya gente fumando Obviamente cuando estás en un matrimonio, tal te toca Sí, sí, y es molesto, pero por igual, o sea, yo después salgo, me pego mi trote, me tomo mis batidos verdes Y que me pueden ver en mis historias de Instagram Siempre estoy fomentando lo natural, lo saludable Este, salir a correr, hacer ejercicios ¿Qué es lo más difícil de la vida de la noche? Porque tú tienes una vida de la noche Sí, vida de la noche, sí, sí O sea, tú te ganas la vida en la noche Claro, mientras todo el mundo está trabajando y yo estoy haciendo otras cosas Exacto Y mientras la gente se está divirtiendo, yo estoy trabajando En año nuevo me imagino que trabajaste Claro Obvio, obvio ¿Cómo es eso? ¿Cómo equipara las horas de dormir y tal? Este, por lo mismo, como te decía, a veces en las tardes o en las mañanas, a veces tenemos momentos libres Entonces el flaco y yo sí decimos, ¿sabes qué? Tenemos dos horas, hablamos, a dormir Pero te toca Porque di tú ahora, por ejemplo, tienes una grabación a las 8 de la mañana o a las 5 de la tarde Entonces tienes que planificarte como sea Y en el momento en el que tienes un momento para descansar, pues descansas Porque calcula que nosotros trabajamos hasta las 4 y media, 5 y media de la mañana O sea, ya llego a mi casa, me acuesto cuando ya es de día Mira, y ahí ¿cómo recuperas el sueño, Mervila? Mira, solo duermo, trato de dormir en el tiempo en el que tengo dormir ¿Me entiendes cuando tuvieras un hijo? Dios mío, ¿tú te imaginas llorar? No, Dios mío Tengo que llegar a ver esa Con la mano aquí con el niño y con el otro sacándome las pestañas No, 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 no todavía, Mervila, por favor Oye, ¿puede pasar, Mervila? Que de repente Puede haber ciertos solos profesionales cuando no hay suficiente amor en una pareja que tiene la misma profesión Ay, no, no, este no es el caso Para mí, es que tú entiendes que como el flaco cuando nos conocimos tan pelados Ajá Este, fue como crecer juntos Entonces, si él lograba algo, era como un logro de los dos Si yo lograba algo, era como un logro de los dos Entonces, fue, es una cosa que es de locos porque la gente dice, no, es que hay celos Es que no, nosotros no nos conocimos siendo famosos cada quien por su lado Nos conocimos siendo nada hasta, o sea, afuera Sino que fuimos creciendo juntos Entonces, por ejemplo, yo verlo Es que tú no habías Cuando Martín estaba en lo de TT, yo estaba con la cámara tomándole las fotos ¡Ay, qué linda! O sea, la foto que él subía, eran las fotos que yo le tomaba ¡Qué bello! Sí, sí Y él, así mismo Así mismo, hasta aquí, hasta ahora estuvo Porque te voy a tomar fotos Para que tú publiques de tu Instagram No, él siempre está contigo Siempre, sí Él siempre está contigo Si yo estoy trabajando, me acompaño Oye, Marvila, ¿es cierto que cuando eras chiquita te decían Marvila como yo, la gorda de Marvila? No, a mí me han dicho de todo Es que es un hombre medio raro Es extraño, sí Me han dicho Mariela, me han dicho Marvila, me han dicho Maribel, María del Carmen Marvila, pero Marvila no llega Nunca, nunca llegan a Marvila Pero ya estoy acostumbrada Ah, bueno, esta vez, no te gustaba lo de Marvila, ¿no? No, no me gustaba Bueno, es que a mí tampoco A mí tampoco No olvides lo que me gustaba La alcaldía de Guayaquil, en coordinación con EMAPAC Están construyendo un sistema integral de tratamiento de aguas transnuduales Que contará con cuatro macroplantas Para mejorar la calidad de vida Y darle un ambiente más saludable A 3.010.000 habitantes Como el auspicio de EMAPAC Hemos presentado Mariela TV